En medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban. ¿Qué me ha pasado? Has sufrido un infarto cardíaco. Has tenido mucha suerte de que te pudiéramos reanimar. Hay muy pocos casos como el tuyo. Tu corazón dejó de latir. Estuviste clínicamente muerto más de seis minutos. ¿Recuerdas algo de esos minutos? ¿Viste la luz? ¿Viste adiós? ¿Viste la luz? ¿Viste la luz? ¿Viste la luz? ¿Viste la luz? ¡Suscríbete!